¿Posiblemente una nueva cámara de poder? No, no, no David y Oscar, no. No, ellos siguen, tranquilos. Y finalmente la logística mundial se arregló. Y mi paquete con estos increíbles libros llegó a casa. Día MS, este genial libro de Lightman, Jivan y uno más de Flashman que completan la trilogía del Tokusatsu peruano, como ya he publicado antes. Así que vamos a ver un poco del libro de Jivan. Como pueden ver tenemos a Jivan en la portada, junto con el Dr. Jiva, las chicas. Pueden ver que el libro es de pasta dura. Y todas las hojas son de ese mismo material, vamos a ir viendo. Una foto con Mayumi. Y podemos ver aquí el año justamente también, que se indica, 1989. Súper antiguo. Yo tenía literalmente cinco años en ese entonces. ¿Cómo podemos leer el libro? Pues estoy utilizando Google Translate. Este app con inteligencia artificial que puede traducir y colocar las frases en medio, en el momento. Pues lo hace súper genial porque puedes empezar a leer muchas gracias Jivan, dice Jivan y arriba está la marca Kodansha. Entonces, un gran muchacho vino, un gran hombre vino. Y un poco lo que habla de esta primera fase es de Naoto Tamura, cómo se convirtió en Jivan. Y el aplicativo permite poder al menos pasarlo a inglés o pasarlo a español. Así que, si optan por comprar uno de estos libros de Kodansha, es una buena opción poder utilizarlo para no estar perdido, si es que no saben cómo es. Así que, altamente recomendado para poder leer todo esto. Entonces, empecemos con el libro. En este primer panel se nos muestra a Jivan, el héroe que apareció. Un gran hombre llegó. Y nos hablan un poco de cómo Jivan es un héroe que utiliza la ciencia y la tecnología para defender del mal. Tenemos una fotografía de la pequeña niña Mayumi que la ayuda y su verdadera identidad, Naoto Tamura. En esta siguiente fase se nos muestra a Rinsen, el automóvil. Que él utiliza para, justamente, transportarse y llegar hasta los lugares en donde tienen que enfrentarse los monstruos de Biorron. En este panel se nos presenta a Biorron, su líder, el Dr. Kiba. Masha, Kasha, sus modos de batalla. Podemos verlos aquí. Y los Mask, que son justamente las especies de patrulleros. Y el pequeño, el pequeño aquí al costado, junto con sus pequeñitos. Nos habla de cómo Kiba usa la tecnología para poder adueñarse de la ciudad a través de sus mutantes. El Dr. Kiba tiene su panel en donde se nos dice que mediante sus creaciones, estos mutantes quieren adueñarse de la ciudad. Y en este otro panel se nos presentan las armas de Jivan. Es el final del monstruo y tenemos a Maximilian III en su modo sable y en su modo, en su modo blaster. Se nos habla un poco de las armas y cómo las utiliza para, finalmente, derrotar a los villanos de Thor. Continúan un poco de los paneles sobre las batallas de Jivan. Junto con Masha y Kasha en su modo martial, como dice el libro, en su modo guerrero. Los monstruos de Biorron. Y continúan las batallas con la Maximilian, hasta que finalmente los monstruos son derrotados. Finalmente se nos dice que la batalla contra Biorron recién empieza. Y ayúdanos, Jivan. Ayúdanos finalmente a poder salvar el mundo. 16 páginas de este libro. Gracias por acompañarme a verlo y a conocerlo. Buenas, ¿qué tal amigos? Es Jack Guzmán, el Power Ranger negro de Power Rangers Wild Force. Mandándole un salude a la Cámara del Poder, a Oscar y a David. Sigan viéndolos. Hasta luego. Los saluda el malpado, a este ninja rojo. Y aunque nadie me dijo que había Jack o Power Rangers, pues bueno, he vuelto porque nunca pierdo las transmisiones de la Cámara del Poder, para saber todas las novedades de los Power Rangers. Así que suscríbete ya. ¡Sergéi! ¡Sergéi! ¿Ya activaste la canguanilla? ¡Sergéi! ¡Soy el ganador! ¡Soy el ganador! ¡Sergéi! ¡Sergéi! ¡Sergéi!